muy buenas bienvenidos bienvenidas bueno pues vamos a te voy a contar vamos a ver porque ayer te traje un vídeo sobre de que billón se iba a actuar iba a estar no actuar sino que iba a estar en la campaña de kamala en houston en texas y hemos visto que ha sido un auténtico desastre te lo voy a compartir y y te comparto primero la noticia aquí está fijaros dice billón se respalda a harris en meeting en houston estoy aquí como una madre tenemos aquí el vale de los ángeles times y dice no estoy aquí como una celebridad no estoy aquí como un político estoy aquí como una madre declaró bien sea en un meeting de houston tal una madre que se preocupa bueno ya sabéis lo leímos ayer lo vimos en el directo ayer bastante notable la bastante cantoso el discurso de billón se el caso es que estuvo tres minutos y se marchó y el caso es que los medios no lo dicen estoy intentando ver si los medios lo dicen y no lo dicen no lo dicen pero ha pasado que de alguna manera camala prometió te lo comparto camala prometió que billón se actuaría camala prometió una actuación de billón se y allí fueron muchas personas con la promesa de que en de que iban a ver a billón se actuar entonces bueno pues un poco es esto que nos dice este señor el esperado meeting de camala harris en houston texas fue un completo desastre ya que algunos existentes se enojaron porque billón se no actuó harris no puedo controlar la multitud ruidosa ya que los abucheos y los gritos los ahogaron en múltiples ocasiones ocasiones se informó que algunos en la multitud están molestos porque billón se no actuaría se buscó a traer a una multitud a la multitud prometieron una actuación para traer a la gente y se fueron corriendo a las salidas cuando billón se dejó el escenario dijo una persona según el daily mail mail ni siquiera puede cumplir las promesas a sus propios seguidores con una actuación de billón se pero si cerrará por completo las la frontera de esas cosas camala harris es un desastre dijo otra se informó que algunas personas esperaron 12 horas para el evento esto a ver tenemos aquí un vídeo en dando un segundín y lo comparto y lo comparto la gente está enfadada y no es para menos si tú prometes a ver no sabe qué hacer está ahí aguantando el chaparro madre mía si tú prometes que va a ir Beyoncé y va a hacer una actuación y luego no la hace pues y lo de la niña muy fuerte con lo de la niña se pone ahí una señora te lo voy a mostrar una señora del equipo de Harry a gritarle de una manera a la niña que es una niña pequeña señores vale no es el sitio no es el lugar lo que tú quieras pero es que la niña no tiene la culpa la niña no tiene la culpa mírala eso en la niña no tiene la culpa eso en mi pueblo se llama estar poseída no hay necesidad fijaros como la parta la otra chica dice pero chica tú estás bien de la cabeza ¿qué haces gritándole a una niña pequeña? es muy fuerte y esto es lo que pasa cuando existe tensión y crispación en el ambiente porque de alguna manera hay personas te lo voy a compartir también aquí que bueno es lo mismo o sea hay personas que prometen cosas y luego no las cumplen te lo comparto dice imagina pagar 10 millones de dólares para que te abuchan en tu propio meeting se informa que Beyoncé recibió un estimado de 10 millones de dólares para respaldar y actuar en Houston no fue en vano se informa no fue en vano supuestamente no son un euro ni dos un dólar ni dos son 10 millones de dólares habría pagado Kamala Beyoncé para que actuara en tu meeting Texas para Kamala Harris Beyoncé habló solo habló solo 3 minutos y no actuó lo que resultó en un caos de minutos de abucheos en todo el estadio wow esta es la cosa calentita esta es la cosa que arde a ver aquí tenemos lo de la lo de la señora esta que de verdad a ver hay gente que no asume que necesita tratamiento psicológico por favor de verdad señores esto no puede ser y es asumir una responsabilidad que todo el mundo debería de asumir sus responsabilidades entonces si tú asumes tu responsabilidad de cuidarte hacer ejercicio comer bien etc asume tu responsabilidad también de si no estás bien acudir donde haga falta fijaros que cara le hace la otra chica diciendo chica tú no estás bien o sea es que viene a propósito como una energúmena a gritarle a la niña dice esta es la mujer que intervino para impedir que una simpatizante de Kamala Harris gritara insultos a una niña pequeña en un cochecito la mujer que estaba teniendo un desacuerdo con el padre del niño intervino inmediatamente para impedir que otra simpatizante le gritara a la niña chica tú puedes tener los desacuerdos que sean necesarios y la niña no tiene la culpa o sea es que esto no es normal mira la tenemos aquí a ver dame un segundo que lo traduzco es se ha vuelto viral esta mujer porque pues tú dirás además no para bien la mujer que se volvió viral por gritarle a un niño durante un evento de Kamala supuestamente es Jordan Bowen directora de organización de los demócratas del condado de Harris Texas no es cualquiera no es cualquiera ella necesita disculparse públicamente hombre yo más que decir necesita está en la obligación moral de disculparse públicamente por su comportamiento despreciable Jordan no tiene excusa para lo que hizo es muy fuerte es muy fuerte bueno y así están los ánimos bastante caldeados últimos días queda poquito una semana cuanto menos a ver si te traigo alguna cosa más vale es lo que hay Jesús bueno conclusión la gente está muy mal luego a ver yo entiendo que de alguna manera si Kamala pagó 10 millones de dólares era para que para que Beyoncé actuara no sé hasta qué punto eso es cierto pero si es cierto y Beyoncé no actuó evidentemente solo fue y habló 3 minutos me da la impresión de que ha habido un engaño por parte de quien sea a ver yo creo que tal vez es múltiple engaño engaño por parte de Kamala a sus seguidores prometiendo una actuación que si ella había pactado se creía que estaba y luego engaño a la otra por venir y no actuar en cualquier caso ha sido un desastre ha sido un caos y nada lo dicho si te ha gustado el vídeo suscríbete si no lo estás mira que el 70% de personas que me veis no estáis suscritas así que no te lo pierdas suscríbete ya y así no te pierdes nada coméntame que te parece yo siempre te leo y dale me gusta si te ha gustado etcétera y nada lo dicho si has llegado hasta aquí muchísimas gracias nos vemos aquí